Hola, hola mis queridos estudiosos de la anatomía. ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video anatómico de este canal Anatomía Fácil por Juan José Sánchez. Hoy, bueno, seguimos con la duramadre. Hoy les traigo el video de anatomía de la duramadre 2. Vamos a hablar de las prolongaciones internas de esta duramadre. Es decir, nombraremos las famosas tiendas del cerebelo, tienda de la hipófisis, y las famosas os del cerebro y os del cerebelo. Ya en el video de duramadre 1 hablamos de las generalidades, de cómo estaba configurada esta duramadre, y en los videos posteriores de duramadre 3 y 4 hablaremos en 1, como es el de duramadre 3, de los senos venosos tan importantes que están envueltos por la duramadre, y en el video de duramadre 4 hablaremos de su vascularización, así como de la división en celdas intracraniales. Entonces, recordándoles este esquema, para que entiendan de dónde salió la duramadre, porque no todos llegan al canal viendo el video 1 en orden. Hay veces que llegan y este es el primer video. Entonces, las meninges craneales las están divididas en dos grupos, en una paquimeninges, que son las meninges gruesas, y en una leptomeninges, que son las meninges menos gruesas, digamos así, que son delgadas. La paquimeninge es una sola, que es la duramadre, que bueno, es la que vamos a hablar hoy, que es la capa más externa, por cierto, de las tres meninges, y las leptomeninges son dos. Hablamos de la aracnoides y de la pia madre. Entonces, aquí en un esquema, vean que la pia madre está directamente pegada a la masa encefálica, por fuera de la pia madre, que está aquí en negro, estaría la aracnoides, que está representada por el color azul, y por fuera de la aracnoides, la duramadre. Lo que va a pasar es que la duramadre va a empezar a emitir unas prolongaciones internas, que son las que vamos a ver hoy. Muy bien, bueno, y por fuera de la duramadre estaría la bóveda craneal. Entonces, representando con verde la bóveda craneal y amarillo la duramadre, ven como hay una capa de la duramadre que está muy en contacto con la tablilla ósea. Entonces, lo primero que tienen que saber es acordarse que la duramadre tenía dos capas, una capa externa muy en contacto con la bóveda craneal, y una capa interna, que de esta capa interna es de donde se desprenden las prolongaciones o los tabiques internos de los que vamos a hablar en esta clase. Vamos a comenzar primero hablando de las tiendas, y primero, la primera que vamos a nombrar es la famosa tienda del cerebelo. Esta tienda del cerebelo también es conocida bajo el nombre de tentorio. ¿Qué deben saber de manera general? Que las tiendas se disponen en sentido transversal, y mientras que las os, que vamos a ver al final de la clase, están dispuestas en sentido sagital. Entonces, esta tienda del cerebelo se encuentra en la parte posterior del cráneo, muy cerca, digamos, de la región occipital, y se encarga de tapar la fosa craneal posterior de la base del cráneo. Recuerden que en el vídeo de base del cráneo hablamos de una fosa craneal posterior. Y es importante porque esta tiende al cerebelo al tener esta disposición transversal. Recuerden que es completa, es hasta este lado, solamente que aquí está cortada para dejar al fondo la fosa craneal posterior. Entonces, él, por esa disposición justamente transversal que tiene, me separa, ahí más o menos en rojo le puse el lugar donde estaría el tentorio, o tiende al cerebelo. Entonces, me separa al cerebro por arriba, específicamente al lóbulo occipital de la masa encefálica, con el cerebelo por abajo. O sea, es una separación completa que tienen ambas estructuras. Vamos a ver que ella está, digamos, insertada en estructuras óseas, formando dos circunferencias. Una circunferencia mayor o externa, que vean que es más larga, y una circunferencia menor o interna, que vean que es un poco más chica. La circunferencia mayor, por su parte, es denominada borde periférico o adherente, porque tiene, digamos, inserciones en toda la parte ósea. Mientras que, por su parte, la circunferencia menor es denominada borde libre o no adherente, porque no tiene adhesiones como tal desde el punto de vista óseo. Vamos a comenzar primero explicando cómo son estas adherencias a lo largo de la circunferencia mayor, luego de la circunferencia menor. Pero antes, no te vayas a despegar del video. Es de vital importancia que se suscriban al canal. Aquí abajo, donde ves que dicen suscribirse, le dan clic, y bueno, quedan suscritos a los más de 250 videos anatómicos que hay en el mismo. Nos quedamos entonces hablando primero de la circunferencia mayor, que es la que ven aquí punteada en negro, y vean ustedes que comienza más o menos a nivel de la protuberancia occipital interna, se dirige hacia el lateral, claro, aquí les he enseñado la protuberancia, pero más o menos a este nivel es que se está insertando la tienda del cerebelo. Hacia el lateral va a insertarse en un surco, que es el surco por donde, digamos, discurre el seno transverso, y luego va a insertarse a lo largo del borde superior de la porción petrosa del hueso temporal. Esta inserción va a ser continua casi hasta llegar a la apófisis clinoides posterior. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber un momento en el que, digamos, se va a separar un poco esta inserción porque viene emergiendo el gran tronco del trigémino. Por ende, digamos que esta inserción de la circunferencia mayor de la tienda del cerebelo tiene que hacerle un puente a la entrada del trigémino. Entonces, aquí lo vemos a manera de puente, cómo se separa un poco. Pero al final va a llegar entonces a la apófisis clinoides posterior, esta circunferencia mayor. Ahora, ¿qué estructuras venosas contiene la circunferencia mayor? Vamos a ver que contiene el seno petroso superior y contiene el seno transverso, seno que desarrollaremos mucho más en el siguiente video de, digamos, Dura Madre. Con respecto a la circunferencia menor, recuerden ustedes que la circunferencia menor era el borde libre, es este que se encuentra aquí. Ella comienza en la apófisis clinoides anterior. Entonces, pendiente con esto porque la circunferencia mayor llega a la apófisis clinoides posterior, pero la circunferencia menor comienza en la anterior. De manera que ella tiene que cruzar por encima. Lo que pasa es que la imagen no merece, digamos, no muestra la realidad completa, porque realmente como el borde interno comienza en la apófisis clinoides anterior, ella tiene que cruzar al borde externo en este punto, cruzarlo como una X, es decir, este viene en este sentido y este viene en este sentido. Ellos se cruzan aquí con una disposición algo rara, más o menos sagital, no está transversal como ustedes la están viendo. Entonces, esa circunferencia menor que comenzaba en la apófisis clinoides anterior, finalmente va a llegar hacia la parte posterior, bastante libre, por así decirlo, hasta unirse, digamos, a la del otro lado y va a terminar llegando a la apófisis clinoides anterior del otro lado y me va a formar una circunferencia o una semicircunferencia que vamos a denominar la incisura de la tienda del cerebelo, incisura de la tienda del cerebelo, que no es más que la circunferencia que van a formar ambos bordes libres, ambas circunferencias menores. Entonces vamos a ver que a nivel, digamos, de la fosa craneal media ella va a emitir tres tabiques. Un tabique lateral que se dirige hacia afuera que va a continuarse prácticamente con la dura madre de la fosa craneal media. Un tabique medial que va en sentido sagital y que se va a fijar a los esfenoides y un tabique transversal que es el que me va a corresponder al diafragma celar o también llamada tienda de la hipófisis que vamos a ver ahorita. Vean que es una prolongación de tipo transversal. Mientras que la prolongación o tabique lateral y medial tan dispuesto es en sentido sagital. Muy bien. ¿Qué va a contener esta circunferencia menor o borde libre? Pues esta circunferencia menor, también denominada borde libre, va a contener específicamente al seno cavernoso como ustedes lo pueden notar aquí. Entonces contiene al seno cavernoso. Vamos a ver con respecto a la correspondencia ósea que más o menos, bueno, aquí está la protuberancia occipital interna donde comenzaba la circunferencia mayor porque lleva en el orden. Vean el surco hacia lateral que es el surco ocupado por el seno transverso. Vean el borde superior de la porción petrosa del temporal y ahí la apófisis clinoides posterior que es donde terminaría de llegar la circunferencia mayor. Mientras que le había comentado que la circunferencia menor a pesar de ser más interna llega a la apófisis clinoides anterior. Entonces vean ustedes que aquí va a existir obligatoriamente un cruce que es el cruce en forma de X que yo le comentaba. Seguimos entonces con la tienda del cerebelo. Vamos a ver cómo es su configuración en sí. Vamos a ver que está conformado por fibras que se entrecursan entre sí, fibras que van en sentido transversal y algunas que van en sentido oblicuo. Vamos a ver que cuando lo vemos en sentido lo que pasa es que esta es una visión realmente difícil porque es bidimensional pero cuando lo vemos anteriormente vemos que hace una convexidad hacia arriba es decir, es como que hay un abombamiento hacia arriba mientras que cuando lo vemos en sentido transversal vemos el mismo abombamiento. Entonces es lo mismo yo decir convexo hacia arriba o cóncavo hacia abajo. Entonces más o menos esto se transforma como en un domo, como en una cúpula para que más o menos tengan una idea. Muy bien. Entonces, ¿qué vamos a ver además de la configuración exacta de la tienda del cerebelo? Vamos a ver que en la parte superior perpendicularmente se inserta la hoz del cerebro y en la parte inferior perpendicularmente también en la parte central en la línea media llega la hoz del cerebelo. De manera que ambas hoces que están dispuestas si es que cabe la palabra hoces ambas estructuras que llegan en sentido sagital llegan perpendicularmente a la parte media de esta tienda del cerebelo. ¿Qué va a contener esta parte? Este lugar donde se está digamos confluyendo la tienda del cerebro, la del cerebelo y la... perdón, la hoz del cerebro, la hoz del cerebelo y la tienda del cerebelo esa parte central donde confluyen las tres estructuras contienen a la estructura del seno recto el famoso seno recto. Vamos a ver también que es importante este tentorio como lo veremos en el cuarto video pero se los adelanto de alguna vez que va a separar la gran cavidad craneal en dos en una fosa supratentorial y en una fosa infratentorial en relación a ese tentorio o tienda del cerebelo. ¿Cuáles van a ser sus relaciones anatómicas más próximas? Vamos a ver que superiormente va a tener a los hemisferios cerebrales tanto el derecho como el izquierdo específicamente en contacto con el lóbulo occipital. A nivel de la incisura recuerden que era la circunferencia más interna ella va a rodear al tronco encefálico de hecho esa incisura, ese espacio que queda allí que el espacio es la incisura ese espacio es para que pase el tallo encefálico y pueda haber comunicación entre al final la columna, digamos, el conducto raquidio de la columna vertebral con el encéfalo gracias a ese tentorio si no fueran cavidades totalmente aisladas y selladas. Vamos a ver que inferiormente se relaciona con el vermis cerebeloso y con los hemisferios cerebelosos. Vamos a pasar ahora a hablar de la tienda de la hipófisis que yo les decía que era otra estructura que estaba dispuesta en sentido sagital y que también es denominada o la van a encontrar en los libros bajo el nombre del diafragma celar. Esta tienda de la hipófisis entonces es un tabique horizontal dispuesto en forma transversal que solamente deja un orificio central ahí lo podemos ver por donde pasa el famoso infundíbulo de la hipófisis que es una estructura que está conectando entonces la hipófisis con el hipotálamo que estaría arriba. Entonces vea como es una membrana que se encarga de cerrar esa silla turca para aislarme a la hipófisis. ¿Ok? ¿Qué contiene? ¿Qué estructuras del seno venoso contienen esta membrana? Vamos a ver qué contienen estos senos venosos que conectan a ambos senos cavernosos llamados senos venosos intercavernosos. Vamos a ver que las inserciones de esta tienda de la hipófisis claro aquí está un poco cortada, ampliada pero realmente ella deja paso es prácticamente nada más al infundíbulo. Vamos a ver que hacia anterior llega al surco prequiasmático lateralmente se inserta en el borde libre de la tienda del cerebelo recuerden que la tienda del cerebelo tapaba el seno cavernoso y posteriormente vamos a ver el borde superior del dorso celar o del dorso de la silla turca como ustedes le quieran decir. De manera que está dispuesta solamente en la fosa craneal media porque recuerden que la silla turca es una estructura que estaba en el esfenoide que se encuentra en la fosa craneal media. Vean aquí en este corte frontal este sería la hipófisis vean el espacio pequeño por donde pasa el infundíbulo y esto que está aquí arriba sería el diafragma celado. Entonces vean como hacia los lados se continúa con parte de la tienda del cerebelo que era la que tapaba el seno cavernoso lo que yo les estaba comentando. Muy bien ya estudiamos entonces las dos estructuras transversales vamos a pasar a las os que es un poco más fácil estudiarla porque las imágenes nos ayudan un poco más. Comenzamos primero hablando de las más grandes de ellas las más llamativas que es la famosa os del cerebro. Esta os, bueno se llama así porque tiene una forma de os una os es lo que ustedes ven que carga el muñequito que es alusivo a la muerte en la mano que es como un hacha larga que la hoja del hacha la que usas se supone para matar tiene una curva hacia adelante que parece un pico de un ave eso es una os entonces la os del cerebro es una lámina sagital que se encuentra en la línea media que se encarga de separar a ambos hemisferios cerebrales el derecho al izquierdo de hecho está en contacto con la cara medial de ambos hemisferios cerebrales. Entonces si ustedes ven la forma tiene una forma más o menos comenzando con una base posterior una forma de un triángulo bastante curvilíneo triángulo pero bastante bastante curviado vamos a ver que va a tener una circunferencia superior o borde superior que es adherente porque es el que se inserta en la tablilla ósea y va a tener un borde inferior que es un borde más libre que es un borde que no tiene inserciones óseas como tal. Vamos a comenzar primero explicándoles el borde superior que es bastante convexo hacia arriba de hecho se adapta a la anatomía de la calvaria. ¿Dónde va a comenzar este borde superior? Comienza en la parte anterior donde encontramos el famoso foramen ciego del hueso frontal. Eso bueno usted ya tiene que para estudiar de la madre conocer todos los huesos del cráneo si no se va a perder muchísimo con estas inserciones. Entonces una vez que comienza el nivel del foramen ciego del hueso frontal sigue por la famosa cresta del hueso frontal y luego hacia arriba aquí se puede ver de hecho el foramen ciego después más arribita podemos ver la propia cresta frontal y ya hacia arriba se continúa con el surco sagital mediano que es un surco longitudinal que tiene la calvaria ahorita lo vamos a ver en una imagen que es donde se aloja por cierto digamos el seno sagital superior pero digamos que esta hueso del cerebro se inserta justamente en los límites de ese surco sagital mediano y finalmente ese surco sagital llega hasta la protuberancia occipital interna que sería el lugar de inserción posterior de la hueso del cerebro fíjense ustedes aquí estaría la cresta frontal anterior y bueno la imagen nos muestra la protuberancia occipital interna porque es un corte más superior es una visión de la calvaria y vean todo este surco ese sería el surco longitudinal superior o surco sagital mediano también llamado donde se está insertando superiormente el borde adherente el borde superior de esta hueso del cerebro fíjense ustedes aquí como se inserta a lo largo de todo ese surco hasta que llega la protuberancia occipital interna que contiene este borde superior vemos que el borde superior contiene nada más y nada menos que al seno venoso sagital superior uno de los senos venosos más importante por la cantidad de sangre del encéfalo que recorre que recorre con respecto al borde inferior que es el borde libre vemos que es al revés es un borde que es cóncavo es un borde que es bastante libre y que comienza a nivel de la crista galli del hueso etmoides aquí en la parte anterior se supone que aquí está la crista galli y vean como él se está prácticamente insertando en la crista galli entonces él se dirige hacia atrás en forma cóncava libre bastante libre hasta que llega al borde posterior de la incisura vean que la incisura recuerden que la incisura es el espacio el hueco que deja el tentorio entonces llega al borde posterior de la incisura para digamos insertarse en esa tienda del cerebelo ahora ¿a quién contiene este borde inferior? bueno vamos a ver que contiene al seno venoso sagital inferior muy bien véanlo ustedes aquí vemos el borde superior con el seno sagital superior el borde inferior con el seno sagital inferior y aquí traje esta imagen para que vieran esta relación que existe entre el borde inferior con el cuerpo calloso ve que contornea el cuerpo calloso y aún así queda un espacio libre vean que hay un área desnuda un área libre hemisférica que no o sea que estaría en contacto prácticamente el hemisferio derecho con el izquierdo porque el borde inferior de la hoz del cerebro no llega en ese momento el cuerpo calloso entonces deja ese espacio libre y es un espacio donde ambos hemisferios no están separados por el hoz del cerebro sino que simplemente están en contacto una con otra eso se llama el área libre o área desnuda hemisférica importante que sepan eso muy bien ¿cuáles van? seguimos con las inserciones ya hablamos de la inserción del borde superior del borde inferior vamos a hablar ahora de la base la base recuerden y después hablamos del vértice la base es el lugar donde la hoz del cerebro se está uniendo a la tienda del cerebelo vamos a ver que está dispuesto en sentido perpendicular porque la tienda del cerebelo recuerden que es transversal entonces llega la hoz del cerebro longitudinalmente de manera que la inserción es perpendicular ¿qué contiene esa inserción? bueno y vamos a ver que está contenido el seno venoso recto específicamente el seno venoso recto ahora por su parte el vértice de esta hoz del cerebro bueno va a llegar a nivel de la crista galli y a nivel del foramen ciego de hueso frontal ahí se va a insertar el vértice de manera que si usted ve que esta es la base este es el vértice realmente si tiene la forma del triángulo curvilíneo que describe el Latarjet al principio de su libro algo importante que usted tiene que saber es que en la parte posterior vemos aquí que está llegando la hoz del cerebro y aquí está insertada la tienda del cerebro vamos a ver que en la parte posterior se abre se bifurca un poco la inserción de la hoz del cerebro vean como se bifurca y bueno esa parte esa porción bifurcada dicen que se parece a un abanico porque se abre realmente en el lugar donde está la confluencia de los senos bien entonces ¿cómo está constituida anatómicamente esta hoz del cerebro? vamos a ver que está compuesto por dos hojas una hoja derecha y una hoja izquierda que están casi siempre unidas pero vemos que en la parte posterior se separan para formar ese famoso abanico una cosa importante que tienen que saber es que hay algunos agujeros que atraviesan en sentido lateral a esta hoz del cerebro para digamos comunicar o interconectar estructuras del hemisferio derecho con el hemisferio izquierdo otra cosa también importante que lo verán más profundo en el video de Dura Madre 4 es que la fosa supratentorial que se encontraba por encima de la tienda del cerebelo está a su vez dividida en dos gracias a esta hoz está dividida en una parte derecha alojada por el hemisferio cerebral derecho y en una parte izquierda ok hacia la parte posterior encontramos la confluencia de los senos creo que se los nombro ahorita que es el lugar donde confluyen el seno recto con el seno sagital superior así como también de los senos occipitales que vienen de abajo hacia arriba y de allí de esa confluencia de los senos emergen hacia los lados los famosos senos transversos para terminar de llevar la sangre venosa hacia finalmente la vena yugular interna vista desde posterior este sería el seno sagital superior estos son los senos transversos y estos los senos occipitales ese huequito que está allí indica que es la llegada entonces del seno recto entonces esta zona sería la zona de la famosa confluencia de los senos ok en esta visión frontal vean este corte para que vean aquí esta es la crista galli del etmoides y es para que vean como se inserta entonces la os del cerebro separando el hemisferio derecho del hemisferio izquierdo para terminar entonces vamos a hablar de la os del cerebelo que es una estructura muy rudimentaria no es tan desarrollada como las otras digamos estructuras de la uramare que les enseñé y es un tabique que está dispuesto igualmente en sentido sagital y en la línea media ahora él se va a estar más en contacto con el vermis del cerebelo se va a meter un poco entre los hemisferios cerebelosos cuáles van a ser sus inserciones vean que ella también tiene una forma de un triángulo curvilíneo pero es de bases superiores como que todo lo contrario a el os del cerebro vamos a ver que tiene un borde posterior adherente un borde anterior que es libre una base que es superior que es la que se adhiere a la tienda del cerebelo y un vértice que ve hacia antero inferior con respecto al borde posterior que es fijo es un borde digamos de inserción vemos que es un borde bastante convexo ok vemos que es un borde que tiene una convexidad ojo aquí está marcado este pero el borde posterior es este que es el que estamos describiendo ok no se vayan a confundir este es el posterior y este es el anterior entonces vemos que el borde posterior es bastante convexo ok además se va a fijar a la protuberancia occipital interna luego a la cresta occipital interna que sigue a la protuberancia hacia abajo hasta llegar al borde prácticamente del foramen magno veanlo ustedes allí como inclusive los autores dicen que el borde posterior se puede bifurcar aquí lo podemos ver y vemos como en esa bifurcación contiene a los senos venosos occipitales posteriores que serían estos dos que usted ve aquí ahora con respecto ahora si al borde anterior que es este que usted ve en azul es al revés es conca o es un borde libre que no se inserta en ningún lado y que corresponde a la vermis inferior del cerebelo vamos a ver que él también entra en contacto porque se mete de hecho es así entre ambos hemisferios cerebelosos la base superior les dije que estaba en relación o se insertaba en la tienda del cerebelo también en sentido perpendicular y prácticamente sigue después en el mismo sentido que el lado del cerebro hacia arriba el vértice por su lado que se encuentra hacia abajo y hacia adelante también se bifurca y llega a las inmediaciones del foramen magno allí va a contener digamos que la parte más inferior de esos senos venosos occipitales este fue entonces todo el vídeo no olvides suscribirte al canal dale like al vídeo si te gustó y puedes buscarme en instagram en arroba juan piso sánchez 13x chau